Contanos algún fracaso, algún momento en el que dije la cagué y lo que aprendiste de ese momento. Dale, dale. Yo le digo para la audiencia, para mí soy Diego, voy a dar un fracaso atípico, pero que la verdad a mí me marcó mucho. Yo hace mucho tiempo, hace unos 20 años, quería dedicarme a la música realmente. Me gustaba, era mi pasión y estaba en una banda donde yo era guitarrista y componía. Y esto creo que después van a ver la conexión con el mundo emprendedor. Que realmente de una manera uno tiene también una visión, tiene junto a un grupo de gente y no habíamos podido conseguir un cantante. Y yo dije bueno, listo, es mi proyecto, como te puedes decir yo, canto yo. Aclaro, no tengo ninguna condición como cantante, mucho menos en ese entonces. Y finalmente por un tema tal vez de ego o de falta de inteligencia para entender que los skills que tenía yo no eran los adecuados para la tarea que había que hacer, llevé el proyecto al fracaso. Y me pesa porque la verdad creo que sería muy feliz también si me hubiera podido dedicar a la música de alguna manera. Y eso a mí me marcó mucho después como emprendedor. Hay que ver muy bien que los talentos de la gente estén alineados con el rol y lo que se espera. Hay como una frase que he escuchado muchas veces y que para mí es como un red flag terrible. A veces cuando entrevistás gente para un rol y vos le decís bueno, el rol es así y va a requerir hablar con clientes semana por medio para ver si están contentos. Dicen, sí, sí, yo no tengo problemas. A mí me dicen, yo no tengo problemas, yo me asusto, ¿no? Porque yo busco a alguien que se desvía por eso, ¿no? A veces digo, solo busco trabajar con gente que le encanta trabajar conmigo en lo que estoy haciendo y la tarea que tiene que hacer ahora, ¿sí? La gente que entra por ahí dice, no, eso es muy para la corpo, no es para una startup. Quiero entrar y después en realidad me quiero pasar porque lo que quería hacer era ingeniería, quiero pasar a producto, ¿no? Pero es una forma de ingresar. Eso no funciona y bueno, en mi caso yo tendría que haber esperado a contratar, sumar, seducir que se sume un cantante con las capacidades necesarias en vez de tratar de escenar el hueco yo, ¿no? ¿Y cómo te sirvió esto para tu vida emprendedora? Sí, y bueno, yo me doy cuenta más con equipos chicos, ¿no? Las startups en estadios, sí, que es como donde yo hice la mayor parte de mi experiencia. Meter la persona incorrecta puede ser dramático, ¿sí? Puede ser muy perjudicial para la cultura y los costos de onboarding, de meter a alguien nuevo en una startup, son altos porque alguien deja de hacer un trabajo o alguien se queda hasta tarde, ¿no? Hasta muy tarde, tal vez, para poder entrenar a una persona nueva durante el día y terminar de hacer sus funciones, ¿no? Creo que tomarse el tiempo para contratar y no contratar si uno... Escuchar también su intuición, ¿no? Si uno siente que no es la persona correcta, no hay que avanzar, no hay que tener miedo a llenar la silla vacía, como hice yo en su momento, ¿sí? Yo no tengo que haber dicho, bueno, no hay cantante y iremos a tocar o no saldremos a tocar en vivo porque no tenemos cantante. Muchas veces uno quiere que las cosas funcionan, ¿no? Porque quiere creer. Está entrevistando a alguien, de acuerdo, te dice, como ejemplificaba yo, te dice, no tengo problema en hacer eso. Y uno dice, perfecto, no tiene problema. Pues yo quiero a alguien que traiga todo eso y que traiga todo su ser, su pasión, su creatividad. O lo que más quiere es hablar con clientes semana por medio y entender si están satisfechos para poder darle feedback al producto. Entonces, tiene que ser la persona justa, ¿sí? Creo que los que dicen contratar lento, ¿no? Y despedir rápido en una startup en estadios iniciales es más clave que nunca. Porque aparte también si uno contrata a la persona incorrecta y después hay que sacarla, ¿sí? La mayoría de los emprendedores no nos gusta tener que despedir gente, ¿sí? Somos gente más optimista que queremos crear, tenemos el reality distortion field de Steve Jobs. Nosotros queremos crear que va a funcionar, que la startup va a andar, que mi comercial es excelente, que el ingeniero que contraté va a ser fantástico y nos cuesta a veces darnos cuenta de ese error. Y cuando uno tiene que sacar a alguien de un equipo chico, eso recarga todo el resto y tiene un impacto emocional fuerte en el resto de las personas. ¡Gracias por ver el video!